Gracias, Baroncho. Bueno, antes de finalizar este primer remate de 2015 de Rosgan, donde pusimos a la venta más de 18.500 cabezas, vamos a escuchar el análisis del director ejecutivo de Rosgan, de Raúl Milano. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. Bueno, es importante hacer un análisis porque creo que son los remates que van abriendo el año, pero no es un remate más. Yo creo que Rosgan en el tema de Invernad y Cría hay muchos que lo están mirando, están esperando, quieren saber cuál es el valor. Y bueno, juntar casi 19.000 cabezas realmente marca una presencia importante. Cosas como para comentar, digamos, como dato importante. Mucho ternero, mucho ternero, ternera con variante ternero y menos ternera. Es decir, es como si aquel, en la cantidad, 4.000 y pico de cada una de las categorías y 1.700 en ternera, es como si aquel que hoy tiene ternera va dejando, va pensando tal vez que pueda ser una futura madre, pero va indicando una expectativa de alguna manera de la gente. Pero claro, ¿por qué es bueno un remate? Porque es una muy buena cantidad de venta y porque los valores, si bien nos habrán reflejado los valores picos del último cuatrimestre, sí claramente han marcado valores como si el promedio del ternero, cuando uno dice que estamos en 23.66, casi el 24 pesos, realmente un muy buen promedio. Ternero y ternera, donde trabajan mucho los filoteros, atención, porque esto no es el invernador tradicional. 23.20, lo estamos viendo en la pantalla mientras charlamos ahí, y cuando es la ternera un poco más tranquilo, 22.24. Es decir, fue un remate sostenido en el inicio de una zafra, donde muchos están pensando en un país que tiene mucho ruido, muchas complicaciones y de alguna manera tiene la sensación de que este es un sector que está, no en el piso, pero tiene mucho para recorrer hacia arriba. Hay pocas cosas que en la Argentina tengan posibilidad de que le vayan bien y particularmente este es uno. Todos sabemos que este es un sector que compite en la tenencia de la tierra con la agricultura y sabemos lo que está pasando en la soja, sabemos que hoy la rentabilidad de la soja no es la anterior y la ganadería en cualquiera de sus variantes hoy es una alternativa sin lugar a dudas. Cuando vamos al vientre, yo diría que de alguna manera sale, sale pero siempre con las relativas complicaciones, digamos donde no hay una colocación total sino entre el 50 y el 60%, con razón, quien remite y quiere dar a la genética, lo mío debe valer, pero también hay una demanda que en última instancia aquí es donde juega mucho la expectativa, que todos decimos va a ir bien, va a ir bien, pero faltan unos cuantos meses hasta que haya un recambio en la Argentina. En suma y en resumen, muy buen remate para empezar el año y muy buen remate comparado con todo lo que ha ocurrido hasta ahora para seguir indicando que Rosgan siempre es el que marca los precios. Lejos estuvimos casi un punto por encima, un preso por encima de todo lo que se vio hasta ahora. Y esto es Rosgan. Gracias, Raúl.